Tú solo escuchas Vas a divertirte Y tal vez lloras Dame ese hueso y ya vas a ver 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 Buen día perritos Hoy tengo a todos los nenes en casa Jornada en el jardín Así que espero sobrevivir Un día más Excelente viernes Buen día, buen día perros Acá desayunando en Ila Grande, Brasil Por salir a la playa Un día hermoso Y como siempre, ustedes acompañándonos En nuestros desayunos Muchas, muchas gracias Y que tengan un hermoso día Acá Javier, el sobrino de Gabriela Sangurrí, el piso, el pato En Mar del Plata, saludos Buen día perros Es viernes, dale Hoy tocamos Buen día perros de la calle De acá, soy Silvia De Puerto Santuán, Santa Cruz Que tengan un hermoso día Buen viernes perritos ¿Cómo andan? Buen día Qué piola que termina la semana Yo estoy detonada Tengo monco hasta donde no Si, ¿no? Le quiero mandar un saludo a Dara Que probablemente está escuchando de la librería Y a Carlita también Que anda por ahí con los auriculares Buen viernes Buen día perritos Vamos, que es viernes Sí, acá Nos la damos la pera Hoy Demos de Gerlí Buen día, buen día, buen día perros Buen viernes para todos Acá trabajando en Armís Diego de Isla Maciel Saludo para Santiago Ya tiene cinco meses Vamos perros Hoy es viernes Pero, ¿cómo andan? Muy buenos días Bienvenidos Una vez más Perros 20, 22 Acá estamos Hasta la una de la tarde Hoy es viernes Me busca Roberto Rovere Director Y no me vas a encontrar Roberto Rovere Te va a hacer mal Los meñizcos Se te ven copos Hoy es viernes De sin cámaras Sin cámaras Roberto Rovere No me vas a encontrar Acá estoy ¿Cómo están ustedes? Muy contentos Hasta la una de la tarde Porque hoy es viernes Así que nos vamos a divertir Vamos a pasarla bien Y la idea Es que ustedes la pasen Increíble Esa es la idea Así que lo veo bien La veo a Ebe Hola Ebe Mirá cómo viene la cámara Hola, mirá Que no pasa nada Esto es radio, chicos Salud ¿Cómo está Eberimoto? Buenos días Están muy maquilladas No, estoy igual que siempre Nada más que cambié la base Y cambié el labial Y entonces parece que está Estoy muy bien Hay que decirlo Muy bien Buen cambio metiste Gracias Ahora estoy oficiada Por una marca de maquillaje Después de 10 años De invertir La puta madre Todo llega Excelente Y corriste Y corriste En las praderas Te vi corriendo En las praderas Ah, sí Subí un video Te voy a decir una cosa Muy polémico Subí un video Hice una campaña Que nunca se los conté Si hoy es el día Me dejan Después les cuento Por un perfume Y me dispusieron un corset Bueno, una cosa increíble Dije Voy a correr por las praderas Prácticamente en pechos Dije Esto va a tener engagement El famoso Társela en la pera Pero literal en tu casa Sí Dije Esto va a tener mucho engagement Si te ibas a adelantar No podías más Ay, qué sorpresa No, estaba sentado Pero estaba feliz con el piso Dije Dije Listo La cantidad de gente Que me dejó de seguir No ¿No sabés? ¿De verdad? Tipo, de una Tuki, 100 personas Menos Pero a mí se me dio una limpieza No, no, no Tipo, hice un contenido Y le pregunté a mis compañeras De sex Dicen que cuando se hizo una foto Me día como La gente Mucho like Ahora si es un video Twerkeando Automáticamente Pierden gente ¿El video Twerkeando Te generan Follows? Te generan Follows Gente que abusa del challenge De TikTok Lo veo Cuando aparece en Instagram Lo saco Escuchá, 10.000 likes igual No, no, no 14 segundos De pecho rebotando Pero los contenidos polarizados Las cosas que polarizan Olvídate de ese contenido Que es entretenimiento Las cosas que polarizan En general Son así O sea, así como generan Gente que te va a dejar de seguir También generan intensidad También Yo lo vi Y sentí que era 3D Mi celular Había grabado Es un montón Había grabado Era un montón Era un montón Pero dije ¿Sabes qué? Nunca te voy a dejar de seguir Gracias Yo no lo vi Porque te había dejado de seguir Ya como los videos Twerkeando antes ¿Cómo estás? Sofía María Buenos días Bien, muy bien Me quedó una anécdota Colgada de la De la transición No la comenté Le iba a decir No la dije al final Murió Deshuala Deshuala Esto de Si se queda a dormir O no se queda a dormir La persona Hablábamos con Romy Si se queda a dormir o no Eso tampoco quiere ser tu novio No, no Eso sí Escuchame No tiene que ver conmigo Un amigo ¿Sabes lo que hace? Un amigo tiene dos hijos Creo dos o tres Bueno, no importa No importa Está separado De hecho al tercero A él tampoco le importa Sí, sí Todo bien Se cría solo Es un amigo Que tiene mucha facha Mucha facha La verdad que conoce Está soltero ¿Tenés ganas? Sí, claro Tiene tres pibes, Ebring Pero escuchá lo que hace ¿Te querés meter en ese quilombo de verdad? No, escuchá lo que hace Vengan con mamá Tanto amor necesitas Tiene citas Tiene salidas Tiene salidas Invita a gente obviamente a su casa Y para que no se quede a dormir No tolera No soporta Que el otro se quede a dormir Que la otra se quede a dormir Sí Entonces ¿Sabes lo que hace? Como le incomoda el momento A decirle Che, andate Andate Le dice No, la cosa es que tengo A los chicos en casa Tengo a los chicos durmiendo en casa Y cuando no los tiene Deja preparado en su habitación Almohadas Cual si fueran gente No Tapado con la colcha Entonces me digo Que le abre la puertita de la habitación Y dice Acá están los nenes No, no Son almohadas ¿Entendés? Son almohadas Solamente para que la otra persona Se vaya Para tener sexo no le preocupó Que están los nenes durmiendo No, no Porque bueno Es para eso cada uno Pero para la mañana El otro día levantarse Los cereales a los niños No, los nenes se te meten a la pieza O vos, Andy Que vos sos el único que tiene hijos ¿Elenita no entra directamente a la pieza? Puede entrar A veces Hay que meter como una barricada ¿Le hace barricada a la nena? Me encanta Que maduro Le dé tiempo y lo sé ¿Qué le ponés? Le pongo una silla Sillón, sillón, cosas Armadones Tipo obstáculos Me encanta No hay chance de que eso la detenga No, pero tarda más Es joven y tiene energía, claro Sí, es muy incómodo Ah, está Harry ¿Lo saludaste? Sí, hola Harry Buen día ¿Qué tal? Mucho gusto Estoy sin dormir Peor que nunca Pero no fue León ¿No? Fue mi cabeza ¿Qué pasó? Se levantó León Fui a las 2 Y de 2 a 6 Dormí más Fui a comer uva Fui al balcón Hacía frío Trabajo con vos desde 2004 Es obvio, ya sabemos todos que le echás la culpa a León y es mentira No, no, no Desde 2004 que no dormí Pero ayer que León dormió corrido fui yo Digo la concha Viste cuando no te podés dormir Le des infobae Le des algo No sabés qué hacer Yo, empecé a tomar gotitas y se ve la verdad Ah, sí Para poder dormir No para poder dormir, para dormir mejor Porque no es que te va a hacer dormir No Si no dormís Pero dormís mejor, descansas mejor Tenés contracturas, te levantás con menos contracturas Tenés dolores de cabeza, te levantás con menos dolores de cabeza De hecho, tengo uno que es para dolores físicos Yo por sex tuve mucho dolor de rodillas en una época Y cuando empecé a tomar el aceitito me hizo muchísimo mejor Sí Ayer me pasó algo ¿Qué? Coincido Sí, gracias Me acordé porque lo busqué a las 4 de la mañana Ahora te digo lo que me pasó Pero, ¿cómo está Azúcar? Buen día Azúcar Azúcar Buen día, buen día, buen día ¿Todo bien, Zuki? Todo bien, todo bien Bueno, me lo digo Dormimos mal y acostumbrados Bien, Zuki ¿Vos también? Salteadito, sí, sí Para Widini en las redes sociales Y Luca Alderone Claudio Simoletti, esa dupla, eh Y Sol Ligera, que llega tarde al cine Nuestro equipo de producción Te digo, ayer le digo a la producción de PH Che, y a Efrero Casero estamos hablando ¿A Efrero Casero? Le digo, sí No te digo soy amigo Pero compartí muchas cosas con él Conozco hace mucho Compartimos un viaje a Fort Voyage En París Charlando que Nazareno tenía un año Tengo un video de eso Sí Imagínate, yo estaba Fui con Jazmín, imagínate Recién la conocía Fue así un montón Mucho Y... El año pasado me lo crucé Me dio un abrazo Todo, nada que ver con... Ahora te cuento algo de Casero Cero agrietado, ¿viste? Sí Le digo, ¿por qué no me invitamos? Me dice, ¿te mató? ¿Eh? ¿A mí? Le digo, si a mí me quiere un montón Le digo, ¿cómo me va a matar a mi? ¿Cómo me va a decir? Y veo en Twitter Cunesoft, no sé qué Agé, igual que Pergolini No sé qué Estaba en la transición con María Que María estaba hablando de Cristina No tenía nada que ver con... Ah, le aliaste De todas formas Le das muy mal Pero yo te juro que si el chabón me ve Me quiere mucho Yo estoy seguro de que sí Yo estoy seguro de que sí Pero de verdad Yo estoy seguro de que sí No sé qué le pasa en Twitter No es él para mí Es él Porque tiene una doble personalidad Es él, hay que entender que es él Yo lo quiero y él me quiere Y no tiene nada que ver lo que puso ahí Estoy... Mirá que hay que salir a dar la cara En cámara a decir Te está costando Lo que él puso en Twitter No es así Capaz que viene después Y pones peor Pero te juro El chabón me quiere Yo tengo videos que lo muestran Lo escuché hablando de ese tema ayer justamente No de vos Pero sí de ese tema La verdad es que había comentado que... Agente de no sé qué Sí, sí, sí Es un extremista Lo entrevistó Adrián Lackerman Hablando de humor Nada más Y él habla de humor De comedia De su laburo Recuerda cosas de cha-cha-cha De distintos trabajos que hizo Y habla de otros actores Y otras actrices Y un montón de la gente Que él dice que admira y quiere Es recontraquillenarista Pero no pasa nada Y él lo dice en un momento Y dice Bueno, o sea, nada Qué sé yo Si decís algo que no me gusta Te voy a putear Pero no quiere decir Que no admire tu laburo Que no me guste lo que haces Que no me caigas bien O sea, pero yo soy así Yo digo esto O sea, a mí no me gusta Algo que vos pensás Yo pienso distinto Y te lo voy a decir Y lo voy a decir De la forma que me salió a mí Claro Es bastante claro Les recomiendo escuchar esa nota Si quieren ver otro lado de Casero Porque es como Un lugar en el que no lo están buscando Para que se enoje y haga show Que está bueno ¿Vos tenés el celular de Casero? Ya no creo En algún momento lo tenía Pero hace mucho que no ¿Por qué? No, porque sos de Yo no sé cómo es acá en el medio Porque ponele que vos lo conocés Y vos decís que te quiere Como vos recordás que te quería Lo fui a ver al teatro Que me invitó Yo creo que te quiere también Me he compartido Un viaje en Lo conozco de CQC Sí CQC, no sé qué Y él hacía cha-cha-cha Sí Ya hacía En América Entonces nos veíamos Qué sé yo Buena onda En el rayo le hice nota Después fue Voyar Yo fui Y Nazareno era muy chico Fue de 99 esto Yo empezaba a salir con Jasmín Fuimos ahí Todo un viaje de vuelta Charlando Yo lo grabé En algún lugar tengo Que hay ocho Que estaba Nazareno Era bebé Divertido No sé Lo encontré muchas veces Le hice nota para la viva En un momento hacía Y un día en pasado Me lo encontré Y se vio el cariño Por eso te digo Entonces yo digo ¿Qué? No hay forma de que lo voy a llamar Y me mostraron A gente No sé qué Pero tiene sentido En base a lo que dice Harry No, no, no Posta Yo te juro que yo lo quiero Y sé que él me quiere Quizá estoy psicótico yo El chabón lo enojan Las cosas que no le gustan a él O que no son como piensa él Y las expresa como las expresa Pero después habla en el post Habla muy bien de Florencia Peña Habla muy bien de Verónica Ginás Y como Y todo lo que dice Pará Me dicen los chicos Lo llamamos Llamalo pero no creo que te atienda Porque lo último que vi fue el tuit Pero para mí lo que digo está bien Para mí invitemos O sea, no sé Yo me quedé flasheado Me pareció súper interesante Todo lo que dice No, yo te iba a preguntar Más allá de que es un chabón Al que difieren un montón de cosas No, pero es súper talentoso Tiene que ver Crack, olvídate O sea, la generación de humoristas Que salió de ahí Todo O sea, todo por dos pesos Hay un montón de gente Que fue muy grosa No, no Mi pregunta es esto Tipo, en los medios Vos conocés a alguien Gente se agrietó Y le pegó Le pega mal Esto te iba a decir No es tu amigo, ponele Pero es un chabón que admirás Y en su momento te admiraba Y no sé Hay un cariño y un respeto Digo No sé si me admiraba Yo dije cariño Bueno, con el cariño Ponele Hay una ¿Se responden solamente A través de los medios? O hay una cosa Que vos podrías mandarle un mensaje ¿Lo has hecho? Ponele una declaración No, sí, lo he hecho ¿Qué hiciste decir ahí? O me cayó un poco Me hiciste sentir medio mal Sí, lo hice ¿Sí? ¿Con quién? Por ejemplo Un día me pudrí De pegarle al pelado López Y le escribí Le mandé un mensaje Es de Mendoza Me tomé un vino Y me bajó la data Le mandé un mensaje Y desde ahí Muy buena onda Antes malísimo Subí al obelisco Me dice Agustín Salén Mi amigo Agustín Salén Gran productor Subí con él al obelisco Adentro al obelisco Ah, es verdad Pero Coscu no había nacido Coscu y Momo Argentino, ¿fue eso? Fue en el 2000 Era Aníbal y Barre Les pasamos a buscar la llave Por lo de Aníbal y Barre Imagínate Era el obelisco Fue en el 2000 Hace 22 años De verdad Eran chiquitos Coscu y Momo Twitch faltaba un montón Argentino por su nombre Era 2000 No, Maldito Lunes Maldito Lunes Sí, en Telefe Y subimos al obelisco Con él No, de verdad Estuve a punto de ir a Puerto Madryn Por eso te digo Me sorprendió muchísimo Pero capaz que tiene que ver Con lo que vos decís Algo no le gusta No sé Se nombra a Cristina Y conecta ese cable Después saca Y debe ser otro cable Yo te digo Me siento un poco Pero me gustaría hablar con él Para ver Che, ¿qué es esto? Salvando las distancias Y les pido que no me lo juzguen Porque es un tema Que son mis contradicciones Pero es algo parecido A lo que me pasa a mí A lo que me empezó a pasar A mí en su momento Con Ivorio Cuando lo empezaron a llevar A las entrevistas Para que haga show Para que sea El viejo marquero ridículo Ese que es ahora Y hablar a ridiculeces Y dijera cosas graciosas De los teletubbies Cuando lo empezaron A llevar para eso Yo lo miré y decía Che, qué cagada Yo a este chabón Lo respeto Pasa que era muy tentador Porque Beto Cacela Fue el primero que lo llevó Una nota Le hizo memorable El responsable último Es Ivorio O sea, siempre No, no, está bien Pero Beto Cacela Hice una nota Y sorprendió a Ivorio Con todo ese personaje Y estaba bien Súper gracioso Claro, era bizarro Era gracioso Era ridículo Entonces volvías Lo admiro por otra cosa Que no tiene nada que ver Con esto Que tampoco es el No sé cómo es el antisemitismo Tiene secundas declaraciones raras Sí, no sé Qué sé yo O sea Nunca en mi vida Vi esa nota Te lo juro por Dios YouTube, Twitch y KZO Mirá esto Nunca en mi vida Vi esa nota ¿Esta es la de Lobelisco? Sí Nunca en mi vida Vi material Están subiendo una escalera Vos que tenés Mirá las alturas aparte Tenía el pelo como esto Lo vivo, me importa Por ti Lobelisco más bajo ¿Por qué no subimos La pirámide de mayo La próxima vez? Es lindo igual Ver algo que no ves Hace 22 años Y ver de decir Uh, mira, Telefe Igual no es muy Tené cuidado, boludo Ya sé que tengo que tener cuidado A ver la charla Quiere escuchar la charla De ustedes Subir ¿Me bancás ahí? Subí un par de escaleras nomás Y bancamos Y subimos Y subimos juntos ¿Te parece? La voz se la es Dejame subir la concha Ya llego, boludo Sí, así estamos Sí Bueno ¿Para cuántos años tenías? No era ni Star Trek ¿Para cuántos años tenías ahí? Era hermoso Y tenía 29 No sé si fue en noviembre Y cumplí 30 como Evelyn No, me va a cambiar la voz A mí también Porque en posta tenías otra voz No, bueno Dale, Alfredo No, después me operé en 2005 Tenía polipos también Tenía polipos Estaba hecho mierda No, ahí empecé Muchos problemas En el 2000 Me quedaba sin voz Y después me dijeron Hoy igual estoy cansado ¿Qué edad tenías El programa que hiciste Que no hablabas Que tipo escribías Y que la gente Y en el 2005 Cuando me operé En el 34 Uf Claro ¿Me acordabas charla Que yo tenía un Cayetano? Y era ¿Vos qué edad tenías Cuando no sé qué Ya tenías tu departamento Así la concha Te comparás con alguien Con alguien Y si A tu edad Ya tenía un departamento Ay, madre La puta Y ya la has conocido Uy, la concha Te comparás con alguien No, che, pero volviendo Es cierto que hay mucha gente Pará, pero vos ves Si for voyarlo Tengo yo el material No es un material Que salió al aire Pero te juro que Yo sé que el chabón Me quiere Lavango a muerte Y estoy Mirá que me expongo Porque él puede poner Yo estoy seguro Yo no quiero a nadie No sé qué Estoy seguro Yo estoy seguro Que te quiera Estoy psicótico Yo lo quiero Y él me quiere Y no sé qué fue eso Es que también un poco Depende de vos Porque hay gente Que es extremadamente sincera ¿Viste? Y como que se jacta un poco de eso Yo soy frontal Soy frontal Yo te digo lo que pienso Y después también El otro Cómo se siente Con eso que vos le decís También hay veces Que tenés que pensar En cómo hacés sentir al otro No solo alcanza con decir A mí me dio gracia Porque fue como Sí, estos amigos Me dijeron en producción Sí, sí, sí Mirá Acá con un desop No sé qué Igual me parece Me parece muy fuerte Que digas Yo sé que el chabón me quiere Yo sé que el chabón me quiere Me parece una firma Me lo encontré el año pasado Y nos dimos un abrazo Y yo dije No sé cómo estará casero Que lo hubiera gritado Nos dimos un abrazo Dije El chabón me quiere Y yo lo quiero Porque lo conozco hace 22 años Porque tengo un par de aventuras con él Lo que te mata en este programa Son las cámaras Que después quedás Porque las cámaras Van directo a las redes Y un tema es el audio Yo sé que el chabón me quiere Otra cosa está en cámara Yo sé que el chabón me quiere Pero yo sé que me la juego Quizás no me quiere Yo creo lo mismo Por haberlos visto interactuar Y por lo que escucho del chabón También hablando él No sé qué fue Entiendo que él disocia eso O sea Una cosa es que esté de acuerdo Con vos políticamente Y bueno Y eso nos trae Igual en vida Habla María Yo estoy ahí en la escalerita Sentado Ni sé lo que dije Habla María Y tampoco soy Brancatelli No obvio No soy el mancrista Pero tampoco soy Brancatelli Nos trae al viejo tema De hasta cuánta diferencia ideológica Se puede aguantar con una persona Y seguir creyéndola Para mí políticamente Hay gente que es extremista Que políticamente no se fuma Esa diferencia ideológica Yo políticamente La recontro Yo no me fumo La dictadura El antisemitismo El terrorismo de Estado La discriminación El racismo O sea Por ejemplo A mí me pone loco Cuando si alguien habla Como no Esto está lleno de negros No soporto nada Todo eso me hace ruido Ahora Si vos sos fanático De López Murphy Bueno ¿Crees que haga? Claro Está bien No pasa nada A mí no me jode eso Para mí podemos dialogar Hay gente que en un momento Estaba exacerbada Agrietada Y no podés ser amigo De alguien que piense Distinto ¿Entendés? Sí Para mí no va Podés pensar distinto Porque mucha gente Se ponen como Bueno Porque esa persona defiende Y yo le digo ¿Y vos qué hacés? Claro Porque vos en nombre De tal partido Algo Sentís que sos Abrazás a los pobres Hacés un montón de cosas Vos no hiciste nada Vos solamente votás Vos no abrazás No haces nada No abrazás nada Igual entiendo Yo muchas veces discutí Con Muchas veces Con gente que es Ultra No sé qué Y yo le decía Pero vos le ponés el cuerpo ¿Por qué no vas a Andar Andar ¿Vos ayudás A algún comedor Vas ahí O no O solamente Hablás Y todo lo tuyo Es discursivo Mil discursivos Yo me di cuenta Que era así Pero no porque Defendiera una idea Con demasiado vigor O nada de eso Sino porque disfrutaba De la sensación De odiar al otro Por algún motivo O sea Como que me gustaba Poder decir Este es un forro Es un hijo de puta Odiarlo Y si alguien me preguntaba ¿Por qué? Poder decir por qué Porque piensa esto Esto y esto Pero no soporto Tres por qués O sea No, no, no Te entiendo A mí no me gusta No soy odiador La verdad No soy odiador Está lindo Cuando te sentís Representado por algo Alguien Sentís que pertenecés Pero si lo que Te perteneces Odiar al otro A mí no me representa Pero No, no Es que Es re triste O sea No es que es algo Que vos elegís Y decís Voy al kiosco Y me compro Tres kilos de odio O sea Es algo que Vos te sentís Por cómo Te desarrollaste Te criaste Te sentís cómodo Sintiendo algunos sentimientos Incómodo sintiendo otros O sea Yo me siento cómodo Odiando gente O sea Obviamente es algo Que uno trata de superar Porque lo reconoce Como un defecto Igual es cierto Que a veces Cuando uno levanta Ciertas banderas Eso también te genera Como sentimientos Más fuertes Con eso Y lo que está Del otro lado También te genera Rechazo No viniste a cerrar la grieta Sí, pero eso es cuando Las levantás efectivamente No cuando te casás Con el discurso Eso es cuando realmente Sos militante Y vos decís Che, yo soy militante Le consagro mi vida A esta causa Bueno, sí Es más lógico Es difícil Es difícil ahí Yo te entiendo Para una pareja Pero no poder ser amigo A mí me jode Lo que sí me jodió Reconozco Amigos que tuve Diferencias políticas En las redes sociales Estaban jugando Muy fuerte Y muy agresivo Porque ahí sí Me daba cosa ¿Entendés? Eso sí Porque vos podés decir Che, yo voto Estoy muy... Ahora sí Empiezan ¿Entendés? Hay momentos En donde no soporto De ningún lado La tanta... Mi viejo tiene un grupo De amigos Y algunos Y piensa Políticamente distinto Con alguno de ellos Y mi viejo Es un hincha pelota Que le manda cosas Para hacerlos enojar A mí me pone muy mal La gente Que no puede evitar Te tiran un balazo Y decís No, no le voy a responder Uh, quiere que pique En un momento Terminás picando Y él tira cosas Para... Y se termina peleando Y si el otro día Se juntaron una salida Y no me invitaron Y si no Les rompés las pelotas Todo el tiempo ¿Entendés? Que pelear todo el tiempo Yo tengo un amigo Que medio que dejé de ver Por una cuestión similar Pero no tiene que ver Con lo que piensa Sino con cómo se maneja Con lo que piensan los demás Es como muy... Suponete, no sé La mesa es esta Y yo sé que Ebe, vos sos como Muy militante feminista Y yo soy mi amigo Y digo Y empiezo como a tirar cosas Como... Ah, bueno, viste Ebe, ya acá de la mesa Ah, como son las minas Yo prefiero ni hablar No digo nada Viste, como empiezo Como a tirar cosas Medio como... Sí, sí, sí Sin decir nada Demasiado violento Pero como dejando claro Que te estoy tratando de buscar Te estoy queriendo molestar Un poco, viste Una vez fuimos a Mendoza Mis viejos cuando se casaron En Mendoza conocieron Una pareja Que hasta el día de hoy Son como mis tíos Mendocinos, viste Pero no hay sangre Es como de la despedida De luna de miel, viste Y fuimos Pasamos una Navidad allá Varias Y una... Perdón, todos tenemos tíos Así Del corazón Sí, sí En Brasil se le dice A chía, no sé qué A todos se le dice tío A ellos Se le dice tíos Bueno, y fuimos a pasar Una Navidad allá Con su familia Allá, con todos los mendocinos allá Y había uno en esa mesa Larguísima Uno que desde la otra punta Empieza a decir Justo había un caso De una chica Que acusó a un pibe Y que después dijo Que era mentir Una cosa así Entonces como que no era verdad ¡Ah! Ese caso Estuvo media hora hablando de eso Y mi papá me miraba cada rato Como por favor No digas nada Por favor, digas nada ¿Entendés? Está diciendo todo Para que yo Respiraba profundo Me dije No me puedo enganchar Pero tenía las ganas De saltar ahí Hay gente que tiene La pulsión de discutir Permanentemente Y hay veces que uno prefiere Cuidar la familia Cuidar la amistad A mí me pasa que En mi grupo de amigas Por ejemplo Tengo algunas que son Pañuelo de celeste Y yo soy pañuelo verde O neneza Pero lo importante es que Todas son campera negra Están todas unidas En la campera negra ¡Campera negra! Eso es lo importante Pero digo, bueno A veces para cuidar la amistad Intentás que no salga el tema Lo hablamos un par de veces Porque también me parece Es sano hablar estos temas Con amigas Expresar tu opinión Porque son temas Posta importantes Que lo definen a uno Pero empieza a subir El calor de la conversación No, no, no Cambio de tema Cambio de tema O sea, yo te Pará Yo lo que te digo Yo puedo ser amigo Pero discutirte Y te pone loco ¿Entendés? Vos decís No hablemos política Yo sé lo que pensás Pero cuando empiezas a discutir Te sube el calor No, pasa que hay temas y temas Porque si ponele Vos sos católica Y yo soy judío Por ejemplo Y vamos a discutir Sobre religión No sé Yo recontra puedo vivir Con que vos Ninguno de tus valores Ataca a los míos Ni los quiere destruir Es como está todo bien Ahora en el otro caso Estás discutiendo Sobre la vida y la muerte De bebitos Es como O sea, si realmente La persona española Para mí no está discutiendo Para mí no está discutiendo Es como easy Para mí no está discutiendo eso Si sos pañuelo O sea, si es pañuelo O sea, si es pañuelo O sea, si es pañuelo verde En la óptica Del pañuelo celeste Sí En la óptica del pañuelo celeste Pero esa fue la trampa Que nos vamos a discutirlo ahora Obvio, no, claro No, 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 no No quiero discutir el tema Pará, pará Que quede claro Que no estoy discutiendo el tema Pero lo que estás discutiendo es Lo que estás diciendo es Que es más difícil Sobre llevar una discusión Entre amigos Sobre ese tema Porque son temas muy radicales Se los llevaron ahí Y no es El pañuelo verde Es para cuidar a mujeres No, está clarísimo Cuál es la perspectiva De la óptica del pañuelo verde Claro De la óptica del pañuelo verde Pero son tan dispares No, si sos pañuelo celeste Sí, ese es el tema Claro Y no hay otra No hay otra óptica Pero está mal Bueno El famoso Yo estoy a favor de la vida No va a eso Y ahí empezás a pelear Listo, listo Es que las falacias rompen todo Claro Claro Pero es muy bueno eso Te hacen eso Y no Tengo una amiga que tuvo una cita Me contó Que tuvo una cita Ayer Estoy re para hablar de cita Bueno Tuvo una cita Con un muchacho Que conocí en internet Tiene su misma Tiene la misma edad Nada más que ¿Qué sucede? Sale con él Y él le cuenta que Es muy inteligente Muy aplicado Todo terminó el colegio A los 16 Jamás en mi vida Conocí a alguien Que haya terminado el colegio Dos años antes Estamos hablando de Un coeficiente La mitad de los traperos Que vienen acá Lo dejó a los 16 No, no, no No es lo mismo Más respeto Más respeto Más respeto Más respeto Pero lo cuentan ellos Lo dicen acá No, pero lo estás tirando Juzgando Lo contó Easy A acá Dijo que dejó el colegio No era para él Bueno Sale con el pibe Viste cuando No quiero juzgarlo Pero lo voy a hacer Dígalo Sale y el pibe Tiene como un poder adquisitivo Creo que damos Cinco minutos Juzgamos todo Sí, dale, re Cinco minutos Para entonces Son de 43 El oyente también Puede dejar mensaje Pero solamente Si deja WhatsApp Para el Vale Juzgar Una nueva sección De los viernes Vale Juzgar Así después seguimos Sin juzgar Pero así juzgas Solamente de 44 A I49 Ok Dale Entonces que Si antes de dejar mensaje Si, hola soy Jorge Son I44 Vale Juzgar Me parece que lo que está Pero si mandan I50 Y dicen Sony 44 No, no, no Ahí arrancó Ahí arrancó No, yo estoy en el reloj De la radio Ah ¿Sacé el de la radio? Ah, te tengo un cronómetro Un cronómetro Cinco minutos Vale Juzgar Listo Chao A partir de ahora Es cinco minutos ¿Qué pasó con el Cheto este? El pibe sale De 16 años Parece que el chabón Es un bocho Pero también Remil Cheto Viste Como familia muy pudiente Y ella en la cita El pibe hablaba muchísimo de él Porque muy, muy O sea, también le hizo preguntas Sobre ella Pero estaba interesadísimo En contar todo su Coeficiente intelectual O bien que le va en la vida Todo Se masturbaba el cerebro Todo el tiempo Termina la cita Qué forro Termina la cita Y dice ¿Por qué no vamos a un rooftop? Le dice él Ah, che, man ¿Por qué también nos vamos a comer Una burga? ¿No? De ese caso Vale jugar Estamos en el momento Vale jugar Dice Vamos a un rooftop Llama a la primera La rooftop está cerrada Listo Van a la segunda Está abierta esta rooftop Dale, listo ¿Por qué rooftop vino? ¿Por qué no terraza? No terraza Dios mío Van Y llegan al lugar Y la chica que los recibe Que lo único que tienen que hacer es Van al rooftop Le dice Van al rooftop Pero no me digas que él la cargó Porque eso me molestaría más Quedan cuatro minutos de jugar Por acá, boludo Bueno Suben al rooftop Ella, mi amiga Un poco indignada Con que la chica La única que tiene que hacer la piba Que te recibe Para ir al rooftop Diga rooftop Digo, ¿te entiendes? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Suben al rooftop Y charlan un rato más con el pibe Pero un pesado Y ella le empezó Que le dieron ganas De empezar a tratarlo mal No, no No, porque cuando Le gustaba el pibe Pero tenía tan goma Que dice La verdad Que no te mereces mi respeto ¿Qué es la salida del cheto y la resentida? No, porque a veces A veces te gusta alguien Pero se pone medio pelotudo Y decís Bueno, tengo que acomodar Te tengo que empezar a tratar un poco mal Como para que te des cuenta Que no sos tan capo Como querés que sos Coincido Me ha pasado Coincido ¿Y charlan? ¿Te acomodaron? Sí, claro Ok ¿Por qué te pensabas Que yo había acomodado a alguien? Te voy a jugar No, vos te la sabés toda Cuando vas así Te voy a jugar ¿Cuánto me queda? Sí, sí Yo he sido acomodado Te quedan Tres minutos No, no, la historia La historia la podés seguir contando Lo que no podés hacer es juzgar No, sí Pero es todo Y le dije ¿Pero qué onda? No, el pibe era fachero Pero era Tus amigas no me sorprenden Le pregunté Escuchame No me sorprende ¿Qué cosa? No te sorprende No me sorprende Estamos en juzgar Estamos en juzgar No, no me animé Porque las cámaras me matan Porque después que hacen Redes sociales contextualizadas Claro Nadie pone que eran los 5 minutos sin juzgar Claro Para mí hay que sacar las cámaras Cuando hacemos sin juzgar Para mí Y digo ¿Pero te gustó el pibe o no te gustó el pibe? Que el pibe era fachero Acá tenés la de Divido O sea, me gusta el envase Es medio un pelotudo Pero digo Bueno, no voy a estar hoy Sí, el chabón tiene muchos talentos Pero la verdad que me la seca Pero es lindo Digo, bueno, listo Y siguió adelante con la cita Metiéndole garra El pibe le hizo un par de preguntas Medio que se interesó en ella Porque la verdad que la piba es Es Desde un lugar científico, digamos Quiso estudiarla No, porque ella tiene una profesión Muy distinta a la de él Entonces él como que le generaba una Ella qué hace No, trabaja en el arte En el mundo audiovisual Entonces nada que ver con él Y él que tiene una startup No, no sé Una vintage Sí, sí Dos minutos para juzgar Sí, está creando una aplicación Dos minutos Seguramente está creando Está creando una aplicación Sí, sí, seguro No hay chance de que no esté creando una aplicación Le digo Un unicornio está creando Un pibe así ¿Le recomendó que compre cripto? ¿La quiso meter en Generación Zoe? Un pibe así que todo el tiempo habla De el que se quiere muchísimo Chapan en el auto ¿Qué pelotudo? No, no No debe coger bien Ah Porque se quiere muchísimo Pienso lo mismo Está cogiendo con vos y le hablas un poquito Se quedó un minuto y medio ¿Entendés? Sí Y chaparon Sí ¿Y cómo chapó? No estuvo bueno Y claro Sabía ¿Alguna vez estuvieron con alguien esto de Nos quedó un minuto y medio? Pero estuvieron con alguien una vez Y sabés que no te fue bien Sí, claro No hablaste, pero vos sabés ¿Lo blanqueás o no? Si es muy evidente, sí ¿Qué quiere decir entonces? Porque en el hombre Puede verse generalmente Una vez yo estuve con un pibe Que en el encuentro En el momento yo estaba Dándole la espalda ¿No? De decirlo de alguna manera Y escuché una conversación Que no era conmigo Qué indiferente Le está dando la espalda Sí, sí, sí No me canso Y le dice Como que la situación Lo había motivado Y él dice ¡Vamos campeón! ¡No! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dios, mi amor Te pusiste Yo digo ¡Está broma la pija! ¡No! ¿Qué está pasando? De verdad Lo dejé pasar Terminamos el acto amatorio Y le digo Perdón ¿Puede ser que en algún momento Yo te escuché Teniendo una conversación Con tu kene? ¿Cómo? Me dice ¿Le hablaste a tu hija? Fíjate de demencia No Sí No Él no había registrado En el momento que él estaba Teniendo la charla Con su miembro Pasó dentro de su cabeza Pero se le escapó Digamos Dale campeón ¿Cómo estás? No, le dijo ¡Uy! ¡Cómo te pusiste Dios! ¿Entendés? No, no Mirá lo que sos Pero por ahí no para vos No No Uno se da cuenta Cuando alguien le está hablando A otra persona Ok, ok, ok Estaba amando A su miembro Mirá las menas Como yo Él terminó Y él se sentía un toro ¿Entendés? Y yo estaba como Mirando el techo Me miró Y dijo Estuvo bien eso, ¿eh? Si vos decís No Yo soy muy honesta En eso No te puedo creer Y porque si por lo menos Hacés un poco de mea culpa Y te das cuenta Que vos solo la pasaste bien ¿Entendés? Te digo, bueno, listo ¿Cuál es la forma correcta Cuando uno no está seguro Si la otra persona La pasó bien o no? Es que te da No, no siempre está Se va Hay gente que es más Discreta en sus expresiones Digamos Bueno, pero preguntás Pero no haces hablar De qué campo Que viviste Estoy preguntando en serio ¿Cuál es la forma Amable, concreta Correcta De preguntar? Tipo Una vez ¿Estás bien? Eso Tengo un amigo Que vivía Tengo un amigo Que vivía En tres ambientes Y el cuarto Daba como a un interno La tenés con un interno Muy interno Sí, sí, sí Pulmón de manzana Perdón Me perdí la primera parte Pero chiquito Bueno, entonces él Lo conocía en el edificio Porque tenía un laburo Medio público Ah, mira Entonces Sí Estuvo con Con la que era la novia ¿No? Entonces ¿No se puede juzgar más? Ya está, ¿no? Terminó Seis minutos Madre, tenía ganas Entonces estaba con ella Me gustan 15 minutos De juzgar a todo el mundo Sí, perdón Estuvo, viste Sí Normal, no es que fue La gran cosa Pero claro La ventana medio abierta Se escucha todo ¿Vos sabías que en los departamentos internos Se escucha todo? Todo se escucha Todo Claro, él no se dio cuenta Terminó, no sé La chica terminó también Y se escuchó un ¡Bien, Andy! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué mozo! ¡Qué mozo! ¡No, no, boludo! ¡Sos un tigre! No, no No puedo creer Fue horrible No, no, no Fue horrible No, no, no Por Dios que fue ¡Qué vergüenza! Yo me voy a ir Me voy a ir a otro país Yo me mudé Claro ¿Sabés que es tremendo? Es tremendo No, es un tigre horrible ¡Bien, Andy! O sea, hijo de puta Decime, Andy Se escucha En la pandemia Escuché a mis vecinos Claro, se escucha todo Toda la pandemia Ponerla Porque encima Habían empezado a salir Recién Entonces Escuchaba todo Todo, todo Todo Y el famoso Todos cogen menos vos Y después Sí, y después Capaz estaba en mi casa En silencio Y escuchaba conversaciones Y digo ¡Ah! O sea, yo escucho este nivel A este volumen de conversaciones A vos también te escuchas Me recontra escuchas Obvio Es tremenda Esa revelación No, se escucha todo Bueno, hay un montón de mensajes Que llegaron a ¿Qué número de Belina? 11-68-61-104 4-4-3 Sí, chicos Todo el tiempo Estamos juzgando Aguante juzgar Infumable el cheto Chao Volión el orto Bien Hola, chicos No, no Los chetos Egocéntricos Te las secan totalmente Los egocéntricos Más que los chetos No, perdón La chica está juzgando Como está jugando Eso fue cometido Un narcisista Cualquiera Hola, perritos Feliz viernes Yo estuve con un salame Estamos todavía en el momento De juzgar Qué estúpido También lo conocí Con una aplicación Fuimos a tomar algo Y era un idiota de estos Sí Que a cada cosa divertida Que yo le decía Me decía Guau, rock and roll Estoy para que mande alguien El mensaje del desagravio De chetos Como che Yo salí con un cheto De ese mismo estilo Y la verdad Que re bien Un toro en la cama Increíble La pase bárbaro Viernes de jugar No hay un mensaje De desagravio Son y 47 Estoy manejando Chicos No vale esto Sí, es un cheto ¿Quién sos? Rusto Pandavi Pandavi Flaco Cualquiera Está bien Que lo hayan Volviado Besos Los quiero Estuve en un semáforo Todo esto en un semáforo Es que hay palabras En inglés que están bien Pero rusto No, no Sí, mouse Está bien Sandwich Está bien Facebook Está bien Hablando de inglés y sexo Yo tenía una amiga Que el pibio con el que salía Le hablaba en inglés No Do you like this ¿Qué? Ay, boludo En el medio de ¿Sí? Me acabas de desbloquear un recuerdo Eso porque miraba mucho porno Siempre la cargamos Con do you like this Me acabas de desbloquear un recuerdo De una piba Con la que yo estuve Hace muchos, muchos años De adolescente Que no sé si había mucho Había visto mucho porno O qué Ella Pero hablaba Tipo Mientras tenía sexo O sea Oh yeah Oh yeah Oh my god Oh my god O sea Te tiraba como Orgasmo en inglés No, no Rarísimo era Yo no entendía nada Bueno amigos y amigas ¿A qué número La gente puede dejar mensajes Salir al aire un rato? Para mensajes 116861 1043 Para salir en vivo Para hablar con este grupo Este grupo maravilloso 47756688 ¿Para hoy es viernes De buenas noticias? Sí No sé Se fue Lizy No 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 Ustedes ya lo saben Pero lo comparto Con la gente también Me voy al final de la Champions ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, nena! ¡A la Rote France! Genial Liverpool, Real Madrid Así que la semana que viene Me voy a París Para hablar Me faltó Me faltó mucha actuación Porque ya lo sabía Pero voy a decirlo de vuelta Te voy a actuar Bueno Te quiero decir algo Que para mí es súper importante Me voy a ver La final de la Champions A París ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Sí! Se revuelve ¿Qué hace? La abraza Se emociona Así que la semana que viene El viernes La semana que viene En una semana Salimos de París Encanta La Torre Eiffel Excelente Hacemos un móvil en vivo De la Torre Eiffel ¡Sí! Es increíble Me mata porque es una nueva Te puedo pedir que comenzar Es una cosa Yo siento que Yo soñé muchas veces Con salir en vivo En programas que estoy yo Pero no estaba la tecnología Había que contratar un móvil Ahora estás jugando el celular Se hace en vivo la Torre Eiffel Increíble Así que lo vamos a hacer Es increíble decir Después vuelo a París Muy loco No, no, impresionante ¿Cuántas horas tenés hasta allá? Y ya sabes que no sé Sé que salgo el jueves al mediodía Sí Y sí, más o menos 12 horas creo Y también se está jugando El Roland Garros En el mismo tiempo En París también Así que Salí con Nadal Salí con Nadal Y con Alcaraz ¿Vía Madrid o derecho a París? No, directamente ¿Derecho? Directo ¿Vas a comer Croissant? Me parece ¿A Air France? Sí, acá en Honduras y Costa Rica No, no es lo mismo ¿Qué? Sí, es irrespetuoso Pará, te digo lo que quiero No sé a qué hora sale vuelo Debe ser a la noche Porque si no quiero que salgas al aire Mi vuelo al mediodía El celular del avión Yo lo hice una vez Está buenísimo Es otra cosa Porque vos decís ¿Qué pasa? Hay muchos aviones modernos Por ejemplo, los de Aerobropa Tienen Wi-Fi Y eso es increíble Porque te mandás WhatsApp ¿Dónde estás? No, cruzando el océano ¿Vos? Sí No, eso es increíble Es increíble En las nubes Increíble Estás a 10.000 metros de altura 990 kilómetros por hora Decís ¿Qué? Te das cuenta que vas a tener que hacer Muchísimos vlogs Vos que haces historias de todo Vas a hacer una cobertura Te imagino Cubriendo a pleno Y le iba a mostrar Sí, sí, sí 100% Así que Increíble Porque el 28 es la final Y me dijeron ¿Quién te manda? ¿Heineken? Heineken Bien Qué bien Excelente Heineken Y la iglesia Y nada Después no tengo muchos otros compromisos Así que La vamos a aprovechar Para visitar cosas Para crear contenido Para mostrar acá Si alguna gente necesita algo Podemos armar una lista De gente que necesita cosas ¿O no? Sí, también Si alguno vive en París También ¿Eh? ¿Qué? Nos podemos encontrar allá Ah, genial Sí, seguramente Yo dentro de poco Tengo un viaje también Ya les voy a contar Bueno Te tengo que prestar el estabilizador Sí Se viene el Andy Blogger Perdón ¿Vos? Nada ¿Qué? Amigos El estabilizador Me parece rarísimo Perdón Que venga Que venga Simonetti acá Simonetti Te digo lo que me molesta Simonetti me hace señas Son los demás Los que están hablando Y me Se pone loco Y me pone cara de loco A mí como quiero cerrar No se sabe Con tu compañero Simonetti Evelyn está de espalda Entonces no puedo Y El que maneja ¿Esto sos vos? Ah, sí Yo no le doy mucha habla Decíle a la gente Que no digan No te es radio Apareció por ahí Yo no le doy mucha habla Porque me divierte Cuando se estrella Estresa un poco Claudio Blanquemos Aparecí por ahí Aparecí Pero esto es radio Con cámara No es televisión Tirale una tiza en la nuca Y esto es Ratones Paranoicos Con Carol De Carol Dale Carol Cántate al Rooftop Al Rooftop De Carolina